Acabo de hablar con familiares de la víctima que vinieron a verme, porque me pongo a disposición, como siempre lo hago en todos los casos, a disposición de las víctimas y de los familiares de las víctimas, como en este caso, que se trata de un homicidio culposo. Y pedí todas las cámaras del Centro Monetario Municipal, que estuve en contacto y estamos haciendo un seguimiento del motovehículo que tenemos identificado. Acabo de hablar con el jefe de la cuarta, que sé que estuvo, porque yo aparte estuve en contacto con el doctor Aydar, que estuvo de turno ese día, y tenemos todas las cámaras de 911 también, que hacen un seguimiento también al motovehículo. Por lo tanto, tenemos elementos como para pensar en identificar a ese conductor. Por lo que yo vi hasta ahora, y le he mostrado a la familia, de las pocas imágenes que tengo por el momento en mi poder, se ve, se identifica, pero no se alcanza a ver las imágenes de patente o del rostro de la persona. Pero bueno, tenemos elementos, yo voy a mandar todas estas imágenes a Rosario. En Rosario tienen un programa específico donde mejoran las imágenes que se puede agrandar sin perder calidad. Estamos recabando toda información, por supuesto que si hay testigos, si se conoce la existencia de testigos o alguien presenció por el horario, se nota que había gente en el lugar. Es importantísimo que el que pueda aportar algún dato comparezca hasta acá en la Fiscalía General López y Saavedra. Doctor, ¿usted puede confirmar que se trataba de un operativo de tránsito, de control, porque hay algunas versiones que indican que no? No, mire, yo de eso no le puedo decir porque el sumario no lo tengo, en este momento me lo están trayendo el sumario. O sea que las actuaciones inmediatas que no estuvieron a mi cargo todavía no tengo conocimiento. Pero según los hijos, que ellos me manifiestan, que sí, que había un control vehicular, pero eso desconozco porque en las imágenes que yo tengo no se ve nada al respecto. ¿Usted puede en su investigación identificar si hubo negligencia por ahí del control de tránsito en particular? ¿Los familiares decían que no había señalización, que el personal de control no tenía los chalecos correspondientes? ¿Eso puede llegar a investigarlo? Desconozco totalmente si hay algún elemento que podamos sospechar tener esa hipótesis. Obviamente en su momento si lo tengo, lo voy a decir y lo voy a investigar. Si hay realmente elementos para sospechar que así fue. Lo que sí, estamos seguros que hay una persona, un sujeto masculino, que invistió a esta persona y se dio la fuga. Eso sí es algo que está ya objetivamente comprobado. Lo demás, si hubo operativo o no, no sé, desconozco, pediré los informes del caso. Tomaremos las testimoniales, en su caso, a las personas que estuvieron en ese lugar, a los que conozcan algo y avanzaremos así en la investigación. Ustedes saben que los accidentes, las conductas de riesgo que concurren en un accidente pueden ser varias. Pueden ser varias, por supuesto, que si existe eso lo vamos a investigar.